Hola para todos, esperamos que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén, disfruten de las bendiciones que Dios Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros, recordando hoy quienes somos y recordando que somos hijos de Dios. Y Romanos 8.15 dice, Y recordamos a Jesús, el Hijo de Dios en Getsemaní, Él estaba tan atemorizado, tenemos derecho a tener temor a veces, pero no tenemos derecho a que eso nos gobierne, nosotros gobernamos el miedo y tenemos la autoridad para hacerlo. Y Jesús fue donde el Padre, y reconoció que el Padre era el Todopoderoso, y le dijo, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y el poder de Dios fue el que lo revistió y lo ungió, el Espíritu Santo lo sostuvo para poder ir a la cruz y morir por ti y por mí. Y nosotros tenemos que hoy levantarnos en el poder del Espíritu y venir donde el Padre y decirle papito. Abba es un término arameo traducido al español que significa papito. Cuando decimos papito es con ternura, cuando nos acercamos a su pecho y nos recostamos y descansamos en él. Hoy te invito para que descanses en su pecho y permitas que él te abrace y te levante como su hijo. Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta hora poderoso, gracias papito lindo, porque podemos decirte, Abba, nuestro Padre, nuestro papito, en quien recostamos nuestra cabeza esta mañana y declaramos que tú eres nuestra fortaleza y que sólo tú nos puedes ayudar en todas las circunstancias que estamos viviendo. Hoy declaramos, Señor, que el Abba, el papito, está alrededor de cada vida que está escuchando esta oración y que tu Espíritu da la fortaleza a cada corazón. Hoy proclamamos a cada corazón para que vuelva el Padre, para que vuelva a casa, porque estar en casa es lo mejor. Que el Espíritu de Dios te unja esta mañana. Te bendecimos y bendecimos a las naciones de la tierra, bendecimos a Israel. Un feliz miércoles.